Y seguimos conquistando tu corazón Chinito Palacios Pasitos de Amor De tanto amor que yo te tengo Hasta mi vida yo la diera De tanto amor que yo te tengo Hasta mi vida yo la diera Si tú llegaste a mi vida Como un ángel y todo el cielo A cuidar de nuestro amor Y del fruto que ayer tuvimos Tanto a ti producciones Seguimos avanzando Y si un día me faltarás Ay que sería de mi vida No comería de tristeza Tan solo de tu partida Y si un día me faltarás Ay que sería de mi vida No comería de tristeza Tan solo de tu partida Si tú naciste para mí Y yo tan solo para ti Si tú naciste para mí Y yo tan solo para ti Si un día de ti me ausente Es porque Dios lo quiere así Y así juntitos viviremos Hasta el final de nuestro amor Y así juntitos viviremos Hasta el final de nuestro amor ¡Suscríbete! 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 De tanto amor que yo te tengo Hasta mi vida yo la diera Si tú llegaste a mi vida Como un ángel y todo el cielo A cuidar de nuestro amor Y del fruto que ayer tuvimos Y si un día me faltarás Ay, ¿qué sería de mi vida? No comería de tristeza De tan solo de tu partida Y si un día me faltarás Ay, ¿qué sería de mi vida? No comería de tristeza De tan solo de tu partida Si tú naciste para mí Y yo tan solo para ti Si tú naciste para mí Y yo tan solo para ti Si un día de ti me ausente Es porque Dios lo quiere así Y así juntitos viviremos Hasta el final de nuestro amor Y así juntitos viviremos Hasta el final de nuestro amor Y así juntitos viviremos Hasta el final de nuestro amor Y así juntitos viviremos Hasta el final de nuestro amor La fábrica de los éxitos MF Récords ¡Fiora! MF Récords MF Récords MF Récords MF Récords